La Diablada de Píllaro, una singular celebración, despierta a cientos de diablos y enmascarados. Yo vengo trabajando esto hace unos 29 a 30 años ya. Yo aprendí por el interés de bailar el diablo. Hace años, cuando yo era joven, me puse a hacer una. Por lo cual yo no sabía en qué se hacía, porque nunca había visto. Entonces yo tuve que inventarme una pelota vieja que me encontré. Le hice la primera careta para bailar yo. Estas caretas hechas a mano son el principal atractivo de una de las celebraciones folclóricas más reconocidas del Ecuador. Las manos de don Ángel Velasco poco a poco dan forma a un diablo, que más tarde se juntará con otros cientos en una danza rebelde, herencia de los mitimaes. No es una adoración al diablo. Esto es una tradición que viene de cientos de años atrás, que nosotros lo llevamos en la sangre. La Diablada de Píllaro, declarada Patrimonio Cultural Intangible del país, sigue atrayendo la mirada de todo el mundo hacia este territorio lleno de danzantes, capariches, guarichas y diablos.